¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien el niño nos saluda del otro lado. ¿Algún día vamos a empezar un video sin reírnos? Imposible, imposible. No, no, no. Es que es así, tipo, se pone el rey y esto nos ha pasado. No hemos podido hacer una escena. Es muy difícil hacer una escena juntos, imagínense algo en vivo. Nosotros somos Marley y Flor Peña. Y Flor Peña, literal. Pero no hay manera de no reírse. Bueno, amigos, en el día de hoy vamos a estar analizando como bien dice el zócalo, el video gravel. Tranquilo, Teo, ¿eh? Vamos a estar analizando los villanos de Power Rangers in space. In space. Así que si te gustó Rita, si te gustó la reina Magina, si te gustó Devatox, vamos a ver qué te parece Astronema, amor. Ay, amor. Porque los astros se han unido. Y seamos todos unidos. Estamos todos unidos. Porque ella sí es la diva espacial, la diva intergaláctica, la diva que tiene una historia detrás muy, muy profunda. No, está bueno que hay una historia detrás aquí en la cual Astronema en realidad era una chica llamada Caron. O sea, tiene forma humana, pero no es humana porque viene de un planeta llamado KO35. OK. KO35, bueno. De ahí también viene Andros, que era el Red Ranger. Ahora, Andros y Astronema eran hermanos cuando eran chiquitos. Y cuando eran chiquitos aparece un monstruo llamado Darkonda, que es de los más temibles que existen en el mundo de Power Rangers. Más que el Zeta. Más. Yo ahora te voy a mostrar, vas a ver que es un horror. Darkonda la secuestra. Y Andros, desde chiquito, se pasa toda la vida buscándola. Ahora, cuando la secuestran a Caron, la secuestran para transformarla en la villana que necesitan. Y a esto va a tener un guardaespaldas. Este guardaespaldas, que va a ser como su amo, va a ser Ecliptor. Y Ecliptor es capaz de matar por ella. Y lo ama. Y acá se presenta pelea entre los villanos. Ecliptor y Darkonda se odian. Pero ha pasado de todo en esta temporada. Y imaginate el Red Ranger buscando todo el tiempo a su hermana. Y después, cuando tiene que enfrentarse a ser un Ranger y tener que luchar contra ella. Cuando descubra que es su hermana. Amiga. No, no. Qué historia, ¿eh? Ay, yo no me acuerdo. Yo sí, yo no me acuerdo. No, no, no. Vamos a hacer que lo hayan visto, ¿eh? Guarda, guarda, guarda. Guarda la jarra. Bueno. Guarda, guarda que venimos. Bueno. Vamos entonces, empezamos con Astronema. Amor. Bueno. No me acuerdo nada. Bien. Astronema es la reina de los distintos pelos. Porque en ella fueron jugando Melody Perkins. Tremenda modelo. Hermosa. Divina. Bueno, tiene su báculo. Amo que todos tienen un báculo. Un báculo. Me encanta porque les da poder. O sea. El báculo da, da. Medio, medio me me. Este báculo es como que es un cacho de cartón arriba de un palo. Sí. Pero, bueno, pero. El tetero divino. Los pelos. Ah, y ella le va cambiando también un poquito el traje. Ah, y lo que tiene ella es el collarcito con la imagen del hermanito y de ella. Y él después descubre que tiene el mismo y ahí es donde más o menos. Bueno, me gusta igual la visera. Sí, la vincha con distintos colgantes. No, no, terminé de ver, pero sí iría el chino con esto. Claro. Ay, pará, se me fue. ¿Por qué se me fue? Bueno, no importa. Irías al chino, claro. Claro, porque este es más flexible para pelear, ¿me entendés? Tiene como detalles así. O sea, está encuerada y tiene tipo su, 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 como su estudo por partecitas. Exacto. En las partes importantes. Ah, mirá. Se prendió esta mierda. Cara, cara, carísima. Claro. Amiga, tipo de ella como. No, me mueve. La vincha compro. Compro. Comprá, comprá, comprá. Comprá. Mirá acá el pelo. Ok, vamos, vamos. Empieza como tirando más, tirando a gris. Acá lo tienen negro. Este es su pelo, ese es su pelo. Muy, esto es de los ochenta, ¿no? Es noventa. No, es noventa, es noventa. Pero es tipo principios. Sí, principios. No, 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 en mil nueve, noventa y ocho. Qué raro. Bueno, bueno, está bien. Pero igual, mirá, acá la tipo Cleopatra. No, la bichota. Acá con el pelo tipo más planche. Y ves que tiene distinto el traje también. El traje. Tiene como para que pueda pelear, el make-up ahí. La nariz otra vez he hecho. Detalles. Se me saltean. Ah, acá están las distintos outfits que usó. No. En distintos capítulos. Mirá, le usaron todos los tipos de pelo. Fíjate que acá, ah, en un momento ella se vuelve buena porque entiende que quién es su hermano y quiénes son los malos y lo que le hicieron. Y cuando sucede esto, la agarra a dar conda y la hace, la resetea. Re novela tipo colombiana que hay que estirar y estirar y estirar. Claro, pero es genial. No, me encanta, sí. Gris. A ver, ¿con cuál compras más? ¿La violeta? ¿La azul? ¿La negra? No, la azul, la azul, la azul. El drama es que no llego a ver el traje completo, pero por ejemplo... Sí, porque es muy difícil encontrar fotos de esa época. El traje que tiene en el violeta, con el pelo gris, digo, está buenísimo. Ahora, yo iría con el pelo azul. Azul, ese azul... Bueno, de hecho, lo que te iba a decir era que Stupid Love, el video de Lady Gaga, los trajes están basados en este, en el de Nadira, que ya lo vas a estar viendo, y el de Divatox. Ah, Stupid Love. Y de hecho, Stupid Love está hecho de una manera con todos colores, arranca como si fuera el Sentai o los Power Rangers, o sea, está basado en eso y se basó los trajes en... Es que todos los trajes de Lady Gaga, todos estos trajes son muy Lady Gagescos, ¿me entiendes? Está inspirado y ella declaró... Madonesco, diríamos. Bueno, pero ella... Madona es como una inspiración. Bueno, en Madona se habrán inspirado más o menos para estos trajes, me imagino yo, pero digamos, Lady Gaga declaró ser fan de los Rangers y este... ¿Sos vos? ¿A mí en cámara? ¿A mí en cámara? ¿Soy...? No, no sé. Bueno. Ellos exponían, no les importaba nada, ¿eh? Pero es que... Yo no voy a editar, Macarena, ¿eh? No, no, yo no quiero que edites. Macarena. Te pedí, ¿qué? Te pedí que edites nada. Bueno, continuamos. Continuemos. Ah, continuamos. Ay, el pelo... Yo, claro, a mí me gustan los rulos, si tenés el pelo liso, como que me va a dar muy igual. Sí. Pero, ay... Pero, hay que decir que en estos dos pelos lisos, re bien estás. No, no, me encanta. Me gusta mucho que cambie como el traje. Acá apareció por el tema del traje, acá te muestro la figura de action. Me gusta mucho, igual que es como que en realidad no cambia el traje, sino como que se saca la pechera. Se saca, eso, eso, ese es el tema, se saca la pechera, claro. Me gusta igual que medio como que evoluciona, no sé si la palabra es evolucionar, pero que va cambiando mediante los capítulos. Sí, sí, que claro, que me... Bueno, le dan como... Sí, algo distinto. Juegan, juegan con el vestuario. Es que está bueno que tiene un toque que no tenían en temporadas anteriores, que es que, por ejemplo, el pelo cambia. Claro, obvio. Que parece que... O el pelo y, por supuesto... Y en este caso es como que están siempre igual. Bueno, vamos con Ecliptor. Ecliptor es el que te digo que se transforma en su guardaespaldas y hace todo... Es como una criptonita enorme. Claro, pero es genial el traje, o sea, el diseño... Claro, claro. Tipo, imagínate el quilombo de diseño todo así en cuadritos. Bueno, escúchame, también iría chino con esto, ¿eh? Escuchá, no sé cómo iríamos al baño. Problemas... Mirá, mirá esto. No, claro que sí, claro que sí. Y este sí peleaba, ¿eh? No tenía drama de pelear y te cagaba palo. Te imita los detalles que parece una persona musculosa. Sí. Y tengo todo cuadrados, cosas puestas. Claro, pero hacer músculos con los cuadrados, mirá. Me muero por saber cuánto tardaron a armar este traje. Mal. Y además después de hacerlo, tenés que hacer otro y otro. Sí, sí. Tiene capa, mi gente, por favor. A mí no tiene capa, estaba planeando. No, era una cosa de atrás, me pareció. Y si no, porque no le recuerdo capa. A la espada. Mirá, mirá. Mirá este con leche. Mirá. Bueno, después en un momento se vuelve rojo. Tío, como esas evoluciones raras que suceden. Tremendo. Quiero este. Este. Quiero este, papi. Quiero este. Quiero este. Quiero este. Ay, ay, ay. Acá está el juguete, la figura de acción de Clipto rojo. Y este es Darkonda. Darkonda tenía varias vidas encima. Lo podías matar y tenía más vidas. Bueno, pero ¿qué estamos jugando? ¿Sega acá? Te juro por Dios, Darkonda era un... No, chicos. A mí me daba miedo, chico. A mí me daba miedo. Yo aplaudo. El traje es... ¿Aplaudo a la gente de vestuario haciendo esto? Mirá esto, mirá. El traje realmente a mí me daba mucho miedo cuando era chico porque me daba asco más que miedo. Es medio como de alguien, viste, que le salen como las... Mirá, acá está el design. Mirá, mirá. De los japoneses. Mirá, mirá. Mirá, boluda. No, me encanta. Es como un diablo... Me fascina. Compro. Compro. Bueno, que a este personaje, disculpame el spoiler, lo termina asesinando el máximo supremo de los malos. El rey de la alianza del mal, que era Dark Specter. El espectro oscuro. Y Dark Vader veñé, por algún lado, ¿no? No, acá, en un momento, porque ellos se odiaban, se fusionan Dark Onda y Ecliptor y se transforma Dark Ecliptor. Mirá el traje, amiga. La mezcla que hicieron está... Ey, es muy sensacional. Para. Esto desde lo era mexicana, colombiana y tipo, ya está. Y un viernes de loco. Un viernes de loco. No. El traje es impresionante, amiga. Perdón. Detengamos, no. No, no, no. No, no. Me saco. Ah, mirá, y a Dark Onda le salían pinches, tío. Mirá, boluda. Esos upgrades que le hacen a los trajes me parece sensacional, boluda. No, es maravilloso. Es maravilloso. Mirá cómo se ve en cámara, de feo y de malo. Y además, yo siempre recordando esto. Recordemos en los años que esto fue filmado. Claro. O sea, porque... Si decís de ahora, bueno. Porque parece que no, pero antes, en verdad, costaba un montón. O sea, también cuesta. Ay, los vientitos como los nuestros. No es que no cuesta, pero... Mirá, mirá. Mirá, los detalles. No, no, yo... Está muy bien hecho esto, boluda. Yo ya te doy un frutaje. Esta temporada es un 10. No terminamos, pero... Pará, y acá están los Psycho Rangers, que son los Rangers psicópatas que te podían manejar las emociones y estuvieron varios capítulos y han sido muy... Es muy fuerte en esta temporada los Psycho Rangers. Están varios capítulos y te podían hacer mierda a la cabeza y se metían en tu cabeza. A ver, acá está el diseño de cosas. Mirá, amiga, muy bien fusionado. Muy bien. No, no, chicas. Muy bien. No, disculpen. Fuerte el aplauso. Los Psycho Rangers, bueno, los tenemos en cada uno de los colores. Es como en medio de los Minions que viste que siempre... Nos estamos olvidando en medio de los Minions. No, no, es que no los puse porque voy a hacer otro. Mi amor, mi amor. Acá el que no corre vuela. Yo voy a hacer 20 videos más con los Minions. Obvio. Los Minions son tipo... Sí, los soldados. Se llama Minions, sí. Yo no me acuerdo mucho de esta temporada. Bueno, yo lo que te voy a decir es que en la pro... Fíjate qué tan soretes y qué tan malos son los Psycho Rangers. Que por primera vez en la historia de los Power Rangers, en la próxima temporada que va a ser Power Ranger Lost Galaxy, Power Ranger La Galaxia Perdida, vuelven a aparecer los Psycho Rangers. Pero... Y esta hija de puta se lleva la vida de la Red Ranger original de los Lost Galaxy. Y adiviná quién es la nueva Pink Ranger a mitad de temporada. ¿Te acordás de Astronema? Que al final termina yéndose con su hermano y siendo bueno. ¡No! El sable Quasar la elige a ella y tenemos a un Astronema Pink Ranger. Caroon, versión buena. Pará, escúchame, decime que la tenés puesta en Power Ranger. ¿En qué? Al Astronema. Ah, para mostrarte... Ahora después te muestro, ahora después te muestro. Y nada. Bueno, así que... Y nada, los trajes de los Psycho Rangers, pues de esto estamos más hablando de la historia, pero los trajes están bárbaros. Tipo, mirá. Ya, o sea, porque claramente te da esa diferencia de somos re malos. O sea, tiene una cara de Rottweiler que se caen. Estoy... Anonadada. Anonadada. O sea, mirá la diferencia. Mirá los buenitos y mirá los malos, amiga. Rey. La de Tarasca que habrán puesto acá arriba. ¡Tócate! 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 ¡Paga la plata! ¡Paga la plata! ¡Tome todo mi dinero, señor! Claro. Bueno, te quiero escuchar la de Evolution. ¡Ah! ¡Ah! ¡Diez! 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 Pero bueno, tengamos en cuenta estas cositas. Si bien, bueno, yo no me acuerdo nada de esta temporada. Sí, estoy apoyándome sobre el perro. Eh, han puesto una Tarasca. Horas de laburo y de diseño. Y estos trajes son impresionantes. Además, la fusión de los otros dos. Si bien, como que iría el chino, me, 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 me. Pero, yes, yes, yes. No sé si al chino, pero la verdad que a Coto te voy con eso. Ah, bueno, a donde quieras. A donde quieras. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así, dejen el análisis en lo que analizan ustedes. Acabo de ser el movimiento del... Gracias. Y suscríbanse al canal. Activen campanita, arroba nico.diasen, si es mi Instagram y me pueden seguir. Arroba Magipalo es su Instagram y también la pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, nos encontramos en un próximo video. Yo soy Nico, ella es Maca y nos vemos en un próximo video de Nick News, amigos. ¡Chau!